Bienvenidos a todos a este taller de fortalecimiento institucional de Cáritas Dioses Sanas. Este proyecto es financiado con nuestra hermana de Cáritas Japón. Entonces, esta es nuestra primera sesión del módulo 1, que es sobre la identidad de Cáritas, la misión y la visión. Bueno, me da mucho gusto verlos aquí a todos. Es una gran participación de las diócesis y esperemos que les sea de gran utilidad. Doy la palabra al secretario de la dimensión, Alberto Orciniega. Muchísimas gracias. Bueno, pues para no comernos el tiempo de esta primera sesión, agradecemos mucho que se estén conectando. Y bueno, pues creo que no necesita mucha presentación nuestro director, el padre Rogelio Narváez Martínez. Él es secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y director de la Cáritas Nacional. Él es regiomontano del clero de Monterrey. Agradecemos muchísimo al padre Rogelio que nos acompañe el día de hoy y que nos dé esta presentación sobre el tema de identidad y espiritualidad de Cáritas. Padre, es suyo el espacio. Adelante, padre Rogelio. Gracias. Voy a compartir pantalla. Vamos a hablar acerca de la Cáritas, en lo que es sus estatutos, su misión, su visión, sus objetivos. Pero vamos a, primero que nada, a ponernos en las manos de Dios. Vamos a leer brevemente este texto del Evangelio. Es una fracción de lo que el día de hoy el Señor nos ofrece. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el regalo de este día. Gracias por nuestro ministerio, nuestro apostolado, nuestra vida bautismal. Te pedimos nos concedas tu luz y que tu palabra, que tu gracia nos inspire y nos guíe para nuestra reflexión. Del Santo Evangelio según San Mateo. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unos ciento por uno, otros sesenta y otros treinta. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, solamente ligando con este texto del Evangelio, un poquito sobre lo que nos ilumina para nuestra vida cotidiana. Yo tengo que confesarme que en mi vida, cuando escuchaba este capítulo trece del Evangelio de San Mateo, en algún momento yo tuve un juicio irreverente. Y lo digo con pena, pero con sinceridad. Cuando estudiaba la filosofía, un joven de diecisiete, dieciocho años, a los veinte, veintiún años en que terminé la filosofía, solo agradecerle a Dios que me ordené a los veinticuatro años en mi ordenación sacerdotal para que cuadren los tiempos. De los diecisiete a los veinte años yo estudié la filosofía. Y bueno, como todo joven, quizá impertinente, insensato, cuando escuchaba este texto que dice que un día salió el sembrador a sembrar, yo dije, pues ni modo que el sembrador salga a pescar, ni modo que el sembrador salga a vender o a moldear el barro, como lo hace el alfarero. Y era una expresión donde yo decía, ¿para qué repetir que el sembrador sale a sembrar? Y en realidad creo que desde ahí, desde esta primera expresión, habla acerca de las carencias que hoy vivimos. Una primera constatación del texto sagrado y de lo que vivimos en una situación tan dolorosa en nuestro México, es que precisamente hay quienes no hacemos lo que tenemos que hacer. Hay sembradores que no salimos a sembrar y es la primera constatación. Refiriendo según a Samuel capítulo once, habla de aquel que dejó de hacer lo que tenía que hacer, que era David, en tiempo en que los reyes salían a campaña. Un día David no sale, se queda perezoso, dormido, se levanta ya, entra de la tarde, así dice el texto sagrado. Y empieza una historia de pecado y una historia de destrucción, de destrucción del entorno social, de la familia que va a ser afectada por la impertinencia del rey, de la lujuria del rey. Pero también la propia autodestrucción, ahí empezó el pecado con la pereza, con el no hacer lo que tiene que hacer, con esa incapacidad de las dos razones para las que le pidieron un rey cuando fueron con Samuel, que Samuel pensaba que lo estaban rechazando a él. Le dice Dios que no era él, sino a Yahvé, a quien estaban rechazando, o sea, para regir la justicia y para defenderlo contra los demás pueblos. Y bueno, un día este rey no sale a la defensa de su pueblo y se queda perezoso, se levanta tarde, el texto lo conoces. Entonces empieza esa situación de pereza, pero después viene esa situación de estar de curioso, después ese deseo que se anida en su corazón, después ese disponer de una mujer. Este, al final de cuentas, no tan solo es una seducción y un adulterio, sino es una violación, porque él está en situación de superioridad en todos los ámbitos contra aquella mujer. Y bueno, viene el adulterio, viene el embarazo, viene el engaño, viene el asesinato y todo lo que ya conocemos. O sea, el pecado y la historia de pecado y la destrucción y la afectación a los demás nace cuando dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Y hoy en día, bueno, sucede que el sacerdote no santifica, que el padre de familia no enseña a vivir, que el educador no educa, que el gobernante no gobierna, que los jueces no procuran justicia, que el apóstol no hace apostolado, que el bautizado no actuamos como hijos de Dios y actuamos y favorecemos el reino. De forma aterrizada, cuatro cositas que nos deben de ayudar en el texto sagrado, sobre todo en torno a lo que vamos realizando en nuestro ministerio o en nuestro apostolado, a partir de nuestro compromiso bautismal. Estos cuatro elementos nos ayudan para poder ubicar exactamente las cosas que tenemos que hacer. Un sembrador, que es la invitación para nuestra vida, no puede regatear la semilla de su ejemplo, de sus orientaciones, aun cuando caigan en terreno inhóspito. Esto no puede desanimarnos, ser generosos, ser bondadosos. Aquella expresión de Jacinto Benavente, que la alegría del sembrador se encuentra en la siembra, no en la cosecha. O sea, tú y yo debemos ser capaces de sembrar semillas, incluso no tan solo para lo efímero y lo inmediato, sino para lo que permanece, para aquello que trasciende, para la eternidad. La segunda cualidad de aquellos que estamos en un ministerio y un apostolado es el ser pacientes, para aprender a sembrar a manos llenas y saber esperar. El ser pacientes, decía Jean Piaget, que no se le puede pedir peras al peral en flor. Este es, digamos, la paciencia, una virtud fundamental para aprender a sembrar a manos llenas. Entendamos que aunque fueran buena tierra, en este caso los hijos, los feligreses, pueden pasar por etapas difíciles de la vida. También debemos tener esperanza y creo que esta es la virtud que ha recalcado más el proyecto global de pastoral. Debemos ser ministros de la esperanza. Recordemos que cuando se hizo el sino de los obispos con pastores gregis, se nos habla del obispo como ministro de la esperanza. Si alguien no está convencido que tarde o temprano va a recibir buenos frutos, nunca va a tener la ilusión. Hoy nuestro tiempo, la famosa resiliencia no es otra cosa más que mantener la esperanza y generar actitudes que brotan. En primer lugar, para ti, para mí, de una virtud teologal donde Dios es quien nos guía. Y finalmente, bueno, aparte de no regatear y ser generosos, aparte de ser pacientes para esperar los procesos, aparte de tener esperanza, también saber comprender ese elemento diferenciado que existe en la tierra buena. Dice el evangelio que aún en la tierra buena unos dimos el 30, otros el 60, otros han dado el 100. Este, el que tenga oídos para oír, que oiga. Este, saber que no podemos medir a todos con el mismo rasero. Llámese si somos párrocos, llámese si somos formadores de un seminario, llámese si tienes una familia, llámese si eres coordinador de un grupo, de alguna agrupación. De tener siempre esa apertura. Vamos a entrar en materia hablando acerca del destinatario, de aquello que nosotros vamos realizando. Recordamos, bueno, que nosotros proclamamos a Dios que ha tenido una intervención histórica a favor de los excluidos. Esta profesión de fe del libro del Deuteronomio habla acerca del inicio de la historia de Israel, un arameo errante que baja a Egipto, que reside ahí. Digamos, todo lo que hemos estado leyendo en torno también al libro del Éxodo, todos estos textos de la primera lectura que hemos meditado a lo largo de la lectura litúrgica. Y habla, bueno, de una situación de dolor, de maltrato, de opresión, de servidumbre. Y cómo se clama Yahvé y cómo Yahvé escucha, ve las miserias, la penalidad, la opresión y saca de Egipto y le lleva a una tierra que emana leche y miel. Y en ese sentido, bueno, hablar acerca de un Dios que hace justicia al menesteroso, al huérfano, a la viuda, que ama al forastero, que le da pan y vestido, que ama a todas las personas y les ofrece también la... Ok, mientras se conecta el Padre Rogelio, y yo espero no aburrirlos, voy a entrar de emergente un poquito para no tenerlos aquí solamente esperando al Padre Rogelio. Y en cuanto entre el Padre Rogelio, pues me salgo yo y seguimos con la presentación del Padre Rogelio. Entonces, me permito compartir esta presentación. Me disculpo porque sé que algunas caritas ya la han visto, sobre todo mis compañeros. Pero bueno, es una presentación que yo hago cuando hago una introducción de lo que es caritas. Sé que la mayoría de aquí vamos a ver cosas que ya sabemos, pero bueno, entendemos que hay distintos niveles de trabajo dentro de las caritas. Y bueno, pues creo que no nos afecta mucho ya escuchar la estructura de la caritas y en dónde estamos parados. Entonces, Vero, también tú me interrumpes si ves al Padre Rogelio ya cuando entre para cerrar esta parte, ¿sí? Sí, muchas gracias, Vero. Ok. Bueno, pues sé que este mapa ya lo conocen la mayoría. Se lo estoy presentando a quien no lo conoce. Este es el mapa de las provincias y diócesis del país. Insisto, ¿no? Sobre todo para entender y salir un poquito del cascaro, ¿no? Yo lo presento para que pensemos a un nivel nacional y no solamente a un nivel diosesano. Y en su caso, pues pedirles, por favor, que piensen sobre todo en lo provincial, ¿no? O sea, no solamente en su caritas diosesana, sino pues que se puedan entablar conversaciones y diálogos y apoyos a un nivel provincial, ¿no? Bueno, este mapa es de las provincias en México. Aquí podrán ubicar dónde se encuentran ustedes. Solamente pongo un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, la provincia de Durango abarca toda esta parte, que es la arquidiócesis de Durango, y uno y cuatro, cinco diócesis más, ¿no? Entonces, es como divide la iglesia católica, pues, el territorio. Entonces, pues, para que vayamos pensando también en esa parte, ¿no? Este es otro mapa que siempre mostramos, donde se ve el tema de las diócesis. Las que están en amarillo son las arquidiócesis, las que están en verde son las diócesis, las que están en cafecito son las prelaturas. Aquí me disculpo siempre porque no hemos actualizado este mapa. Cancún Chetumal, desde hace uno o dos años, ya no recuerdo bien, es ya diócesis, ¿no? Lo cual también nos da muchísima alegría esa parte. Bueno, esta presentación tiene datos de Tlapa, pero, pues, les pido, por favor, que naveguen también la página de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Ahí hay datos importantes, relevantes de su propia diócesis, y lo pongo aquí en el ejemplo de Tlapa que acabamos de dar, Vero y yo, la semana pasada. Pues, en la página de la Conferencia del Episcopado pueden ver desde qué diócesis es, a qué provincia pertenece, en el obispo, la superficie, el territorio. Este dato no, este dato lo tienen en una base de datos. ¿Cuántos municipios conforman su diócesis? Aquí yo lo preguntaría, o pregúntense, ¿no? No sé si es un dato que se maneja en las cáritas. Yo espero que sí, o supongo que sí. ¿Cuántos municipios abarcan la diócesis? Pues, para entender a cuántos municipios desde la cáritas diócesana tendríamos que estar abarcando. La población residente, que yo creo que aquí es un dato que no se ha actualizado en la página de la conferencia, porque, pues, acaban de dar las cifras del nuevo censo. Entonces, seguramente este dato está desactualizado, así como el número de católicos, el número de parroquias, el número de sacerdotes diosesanos. Hay más datos, obviamente estos son los que a mí se me hacen más relevantes, y el número de centros de asistencia social, ¿no? Que tiene cada diócesis. Insisto, los invito a navegar la página de la conferencia del Episcopado, pues, para que vean de entrada si los datos son correctos, ¿no? También hace unas semanas tuvimos un trabajo con la Cáritas de Jalapa y nos corrigieron, ¿no? Oye, están mal los datos, no son tantas parroquias, ¿no? Son menos parroquias, son menos sacerdotes. Y yo les dije, ah, bueno, pues, sería importante que, pues, le avisen a la conferencia del Episcopado Mexicano, porque, bueno, estos datos salieron de ahí, ¿no? Entonces, bueno, los invito. Generalidades, insisto, pues, nosotros pertenecemos como Cáritas a la Pastoral Social, y hablo de la Cáritas Nacional. Pertenecemos a la Comisión Episcopal para la Pastoral Social. Como ya saben, existen ocho comisiones episcopales, Pastoral Profética, Litúrgica, Social, Vocaciones y Ministerios, Familia, Juventud y Laicos, Diálogo Interreligioso, Pastoral de la Comunicación y Pastoral de la Solidaridad Eclesial, ¿no? Entonces, la Cáritas entra directamente a la Pastoral Social. Ellos son nuestros obispos en la Comisión Episcopal para la Pastoral Social. Nuestro obispo presidente es el monseñor Gustavo Rodríguez Vega, él es arzobispo de Yucatán, y tanto es responsable o presidente de la Comisión de Pastoral Social, como también de la Cáritas Nacional. Esta monción, el Alberto Polino Sánchez, es obispo de Auxiliar de Guadalajara y es obispo del Cuidado Integral de la Creación. Perdón, me voy un poquito más rápido para no leer todos los cargos, porque seguramente ustedes ya los conocen. Monseñor Guillermo Ortiz, de Cuauhtitlán, de Fe y Compromiso Social. Monseñor José Guadalupe, de Juárez, responsable de Movilidad Humana. Monseñor Fabio Martínez, obispo responsable de Pastoral Penitenciaria. Monseñor José de Jesús, obispo de Nayar. Él es de Pueblos Originarios y Afromexicanos. Monseñor Hércules, de Morelia, él es de Pastoral del Trabajo. Y Monseñor Domingo Díaz, él es obispo de Tulancimbo y responsable de Pastoral de la Salud. ¿Por qué les mostramos eso? Pues porque nosotros, al ser una dimensión dentro de la Pastoral Social, y hablo de la Cáritas Nacional, pues nosotros tenemos un trabajo completamente coordinado con las otras siete dimensiones que conforman la Pastoral Social. Obviamente sabemos que cada diócese es distinta, donde posiblemente su Cáritas esté completamente en la estructura de Pastoral Social, o son dos instituciones separadas, pero seguramente vinculadas, y si no están vinculados, pues les pedimos que se vinculen con la Pastoral Social y con las demás dimensiones que puedan, ¿no? Porque hasta aquí la intención es trabajar como uno solo, como una iglesia que somos, ¿no? Bueno, ya entraremos, entramos al tema de Cáritas. Gracias. Bueno, siempre digo, ¿no? Que esta fotografía a mí me gusta muchísimo. El Papa Francisco, cuando era arzobispo de Buenos Aires, apoyaba muchísimo a la Cáritas de Argentina. De hecho, si ustedes googlean en YouTube, ¿no? Cardenal Bergoglio y Cáritas, les van a salir varios videos donde hace una reflexión, ¿no? Cuando era cardenal, sobre el trabajo de la Cáritas de Argentina, ¿no? Y yo creo que son vigentes, ¿no? Entonces, bueno, el Papa Francisco apoya muchísimo la misión de la Cáritas como su brazo de ayuda humanitaria en el mundo, ¿no? Entonces, a nosotros nos da muchísima alegría, ¿no? Esta fotografía, no recuerdo si es de Turquía o de un país en África. Entonces, recuerdo también cuando vino aquí a México el Papa Francisco, también Cáritas estuvo presente. Bueno, desde su creación, en la década de los 50, Cáritas Internacionales ha promovido una mayor coordinación, comunicación y cooperación entre sus miembros de todo el mundo en su trabajo con los pobres, vulnerables, discluidos, independientemente de su raza o religión. Cáritas, en su conjunto, trabaja bajo los principios humanitarios de imparcialidad, de... Hasta se me están escapando por los nervios, perdón. Pero, pues, Cáritas siempre va a trabajar sin ver el tema de raza o religión, creo que ustedes lo saben perfectamente. Y Cáritas Internacionales se creó en la década de los 50, pero la historia de Cáritas viene desde Alemania, ¿no? Si gustan, después les pasamos un link de Cáritas Internacionales donde ven una línea de tiempo, ¿no? Desde dónde se creó Cáritas y hasta dónde está ahorita. Cáritas está organizada a un nivel parroquial, diocesano, nacional, regional e internacional. Las organizaciones de Cáritas son autónomas bajo el acompañamiento de sus obispos, pero se combina como parte de la Confederación de Cáritas, que es un cuerpo de la Iglesia Universal. ¿Qué quiere decir esto? Para nosotros, desde la Cáritas Nacional y hasta para la Cáritas Internacional, se organiza desde un nivel parroquial hasta el nivel internacional. Nosotros vemos como principal figura y la más importante, la parroquia. O, si se quiere ver, la Cáritas parroquial. Sabemos que en México hay Cáritas diosesanas que tienen un trabajo más avanzado en el tema de Cáritas parroquiales, otras que no han podido avanzar en ese tema y otras que apenas están conformando su Cáritas en la diócesis, ¿no? Para nosotros, como estructura nacional y también como la estructura internacional, ve como principal o figura la parroquia, ¿no? Porque son ellos, son las parroquias quienes están completamente inmersas y tocando los problemas sociales en las comunidades, ¿no? Sin que eso quiera decir que no sean importantes las Cáritas diosesanas, la nacional, la regional, etcétera, etcétera. Bueno, la Cáritas cuenta a nivel internacional con más de 173 organizaciones miembros en todo el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que hay 173 países o organizaciones en países trabajando el tema de Cáritas. Después de la Cruz Roja, Cáritas es la organización de ayuda humanitaria más extendida en el mundo. Entonces, como para entender en dónde estamos parados y la grandeza de esta institución. Cáritas ofrece ayuda directa a más de 24 millones de personas alrededor del mundo, ¿no? Entonces, nosotros, a mí, siempre digo, ¿no? Si nos pusiéramos de acuerdo las Cáritas a nivel nacional para dar las cifras de cuántas personas atendemos en México, yo creo que también la contaríamos por miles, ¿no? Por miles de personas a las cuales nosotros también atendemos y sumamos a esta estadística de Cáritas internacionales, esta foto de Cáritas siria, ¿no? Donde también Cáritas se hace presente en países donde mayormente son de otra religión, en este caso tal vez musulmanes. Y habrá, de hecho, Cáritas, ¿no? Lo cuento siempre como una anécdota. Hay Cáritas donde ni siquiera el personal es católico, ¿no? Donde mayormente son de otras religiones, pero se meten al espíritu de Cáritas para apoyar a las personas. La organización de Cáritas emplea a más de 440 mil personas en el mundo y cuenta con más de 660 mil voluntarios, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros también entramos y hacemos personal pagado, como estamos aquí en la Cáritas Nacional o como tal vez muchos de ustedes en sus Cáritas diocesanas, pero también la gran fuerza de Cáritas son sus voluntarios, ¿no? Yo creo que estos 660 mil voluntarios es una estadística muy global y yo creo y considero que podríamos ser muchísimos más voluntarios quienes estén trabajando en Cáritas. ¿Vero, ¿todo no entra el padre Rogelio? ¿Ustedes preguntaron nada más para no? No sé si... No, ok. Entonces, continúo. San Oscar Arnulfo Romero, él es obispo y mártir, asesinado en El Salvador el 24 de marzo del 80 por los escuadrones de la muerte mientras oficiaba misa. Se convirtió en un ícono mundial en la defensa de los pobres y de la lucha contra la violencia. Por estas razones, consideraron patrono de Cáritas, ¿no? No sé si ya lo habían escuchado o si ya sabían, Monseñor, o San Oscar Arnulfo Romero, es patrono de Cáritas y los invitamos desde ver la película, porque es una película, ver su biografía y entender el porqué ahora es patrono de Cáritas, ¿no? Sobre todo su trabajo social es impresionante en El Salvador. Yo he tenido la oportunidad de ir un par de veces a El Salvador y para... En El Salvador, la figura de Monseñor Romero es enorme, ¿no? Ya seas católico o no, es un ícono del trabajo social o de la lucha social en este país. De hecho, uno si llega al aeropuerto, pues puede ver murales, ¿no? de Monseñor Romero en el aeropuerto de San Salvador. Entonces, los invito a conocer su historia y si no lo tienen como patrono de su Cáritas Dios de Saná, pues adóptenlo, ¿no? Adóptenlo, pues sobre todo para buscar sus homilías, para buscar sus oraciones que ya existen de San Oscar Arnulfo Romero, pues para hacer el trabajo con los voluntarios o con nuestros beneficiarios. Esta infografía siempre la pongo pues para entender el contexto global de lo que es Cáritas. Como les comentaba, para nosotros y a nivel internacional la figura más importante es la parroquia, ya sea Cáritas Parroquial o simplemente como parroquia. Y creo que es importante mencionarlo, ¿no? Está la Cáritas Parroquial, después existen en México. Perdón, siempre digo que voy a corregir esta lámina y no lo hago. Aquí Vero me corregirá a ella de cuántas Cáritas Dioses Sanas ya somos, porque de hecho aquí ya les podrá contar más Vero. Estamos muy contentos porque estamos conformando más Cáritas Dioses Sanas, apoyando esta conformación. Y bueno, están las Cáritas Dioses Sanas, está la Cáritas Nacional como ente y también está la Cáritas de América Latina y el Caribe, que aquí conformamos 22 Cáritas Nacionales. Obviamente aquí está la Cáritas Nacional de México donde estamos Vero y yo y el Valle Rogelio y el resto del equipo. Y bueno, abarca desde Argentina, Chile hasta México, ¿no? también abarcando las islas del Caribe. Y después, pues está la Cáritas Internacionales que nos divide por regiones. La de América Latina es donde nosotros estamos. Está Cáritas Norteamérica, Cáritas de Europa, donde existen mayor número de Cáritas. Cáritas África, Cáritas Mona, que es Medio Oriente y Norte de África, Cáritas Asia y Cáritas Oceanía. Entonces, como pueden ver, Cáritas es una institución global de ayuda humanitaria. De hecho, tiene un asiento dentro de la ONU. Ahí es líder o es parte de los clúster, ¿no? Como se le llama, de ayuda humanitaria a nivel internacional. Entonces, siempre lo comento y me da muchísimo orgullo pertenecer a una institución como Cáritas, pues porque tiene un peso internacional, como también lo tiene en México. Y se demuestra y nosotros estamos muy agradecidos con las Cáritas Diosesanas porque son ustedes los que realmente hacen el trabajo en las dioses, son los que están al frente de todos los trabajos con las personas, ¿no? Nosotros solamente somos subsidiarios hacia arriba y hacia abajo, ¿no? En unas láminas, si todavía da chance, si no entro todavía el padre Rogelio, les explicaré el porqué de esta situación. Bueno, entramos un poquito ya a los textos. Cáritas es expresión de la pastoral social, es un organismo que en su ser y qué hacer expresa lo que es la pastoral social sin agotarla. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes van a otros países, sobre todo en Europa, y preguntan, oye, aquí la pastoral social, ¿qué es lo que hace? Me van a decir, ¿qué es eso de pastoral social? No, allá no existe pastoral social, es un término que se usa más en América Latina, creo que para bien, porque hace un trabajo más coordinado, pero si uno va a otros países, quien hace toda la pastoral, lo que hace, lo que haría toda la pastoral social, lo hace solamente Cáritas, entonces, bueno, aquí no se agota el tema de Cáritas ni de pastoral social, sino que se entrelaza, ¿no? Se ubica, obviamente, en una pastoral de conjunto, su quehacer se asume como una tarea de la única pastoral de la iglesia, suscita el proceso propio de toda la acción evangelizadora y debe llegar, sobre todo, al corazón y transformar. Como identidad de Cáritas, Cáritas es una organización de la pastoral de la iglesia que promueve la reflexión, la formación y el espíritu y el testimonio de la caridad cristiana y la justicia social en distintas formas y expresiones. Anima una cultura solidaria con todos los hombres y mujeres, preferencialmente con las personas más pobres, marginadas y excluidas. creo que ni siquiera lo tengo que explicarles a ustedes, sabemos perfectamente con quién trabajamos, con quién debemos salir a tocar esa carne, como dice el padre, el Papa Francisco. El tema de identidad y Cáritas como organismo de la pastoral de la iglesia, son estos puntos, en el uno, expresión organizada, visible e institucional de la iglesia. ¿Por qué lo pongo en negritas? Cuando he ido a algunas diócesis a promover el tema de Cáritas donde no hay, me he topado así con padres y hasta obispos que nos dicen, no, pues yo para qué quiero Cáritas aquí, nosotros ya hacemos acciones humanitarias, ya hacemos lo que la iglesia tiene por labor, entonces creo que no es necesario. Yo estoy de acuerdo, la iglesia históricamente ha hecho su trabajo por los más pobres, entonces dice, ¿para qué necesito Cáritas? Bueno, siempre es porque es una expresión organizada, visible e institucional de la iglesia. Intento explicarlo, si nosotros hacemos acciones humanitarias o hacemos acciones por los pobres, desde nuestra parroquia está perfecto, pero si estamos organizados con la diócesis, ya sea a través de otras Cáritas parroquiales o de la Cáritas diosesana, estamos mejor organizados, somos más visibles porque tenemos una identidad, además de la iglesia católica, tenemos una identidad de una organización global como es Cáritas y nos hace mucho más visibles. Y es una institución de la iglesia, no nos estamos saliendo de la iglesia, la Cáritas pertenece a la iglesia, entonces creo que es importante entenderlo, sobre todo si queremos promover el tema de Cáritas parroquiales, pues explicarles este tema a los sacerdotes, que es una expresión organizada, visible e institucional de la iglesia, encabezada por sus pastores, siendo los primeros en testimoniar la caridad de Cristo. No puede existir una Cáritas nacional si no estamos vinculados a la conferencia del episcopado de este país, en este caso de la conferencia del episcopado mexicano. No puede existir una Cáritas diosesana si no está ligada al obispo de la diócesis. Y como no puede también existir una Cáritas parroquial si no está ligada al pastor de esta parroquia, entonces, porque nos lo hemos topado y de hecho tristemente ha habido malas experiencias aquí en México de Cáritas diosesanas desligadas a la diócesis o que no hay mucho vínculo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar vinculados completamente a la diócesis, a la estructura, ir a las reuniones diosesanas porque somos una parte institucional de la iglesia. Entonces, insisto esto y perdón que se estén viendo muchas generalidades, pero pues vayan viendo cómo está su relación como Cáritas diosesana con la diócesis para ver si se necesita ajustarse, si se necesita algún tipo de diálogo con ellos o están perfectos y pues qué bueno que así lo estén, ¿no? En este tema los laicos encuentran un espacio magnífico para vivir su compromiso bautismal en distintas formas, ¿no? Y es el tema del voluntariado, ¿no? De hecho, en algún momento dentro de estas capacitaciones se va a tocar el tema de voluntariado y Cáritas no existiría si no hubiera voluntariado, ¿no? Sabemos que nuestra fuerza está en ellos aun cuando hallamos, habemos este personal pagado por parte de Cáritas, ¿no? Ya sea en la nacional o en las Cáritas diosesanas. Cáritas es parte esencial de la iglesia, en la iglesia la caridad no existe, la Cáritas es la institución del amor de la iglesia porque la iglesia se hace institución en Cáritas. Bueno, son de los textos importantes que siempre mencionamos. Quien vive la misión de Cáritas no es un simple agente sino un testigo de Cristo. Bueno, nosotros, como lo ha sido muy nos lo ha dicho muchas veces el Papa Francisco, Cáritas no es una ONG nada más, ¿no? O sea, muchas veces creemos que es que nos importa más todos los informes, tenemos que entregar, manejarnos como una organización más, sí, porque pues si no perdemos la deducibilidad porque también somos una ONG para nosotros nos mueve algo más importante que es nuestra fe para ser testigos de Cristo, ¿no? Entonces, nunca perder el tema de fe de hecho es un pleito y se los cuento así una vez también como anécdota. En Cáritas América Latina y el Caribe siempre se, como aquí, creo que eso ya es algo propio de nuestro país y de nuestra región, siempre empezamos con una oración, siempre hablamos de la importancia de la fe, de ser testigos de Cristo, ¿no? Siempre la oración para nosotros va a ser siempre importante. De repente en las reuniones con las cáritas europeas, creo que es más chisme que nada, pero bueno, se los cuento ya de todas maneras, de repente no se hace nada de esto, o sea, nunca se empieza con una oración, nunca se menciona que somos parte de la Iglesia Católica, parecemos una ONG más, entonces el pleito de que la Cáritas de América Latina de repente con las cáritas europeas es no perdamos de dónde venimos, nosotros somos parte de la Iglesia Católica y somos testigos de Cristo, y es algo que siempre el tema de fe para América Latina ha sido lo principal, lo más importante, ¿no? Entonces, es nuestro aporte a la federación, a la Confederación de las Cáritas, pues el nunca olvidar de dónde venimos, a quién pertenecemos. Bueno, ya decíamos, Cáritas es una gran confederación ampliamente reconocida en el mundo por el trabajo que realiza, debe encontrar mayor difusión también en las parroquias y comunidades para renovar lo que sucedió en los primeros tiempos de la Iglesia, ¿no? Que la estructura para nosotros más importante es la parroquia. Animales a servir a los demás en el nombre de Cristo, a quienes han encontrado y encontrar en cada hermano y hermana a los que se hacen. Así se evita limitarse a ser una simple organización humanitaria, lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Siempre regresar a la esencia que somos Iglesia, ¿no? Nunca perder ese punto. ¿Qué es la Cáritas mexicana, ¿no? Así en su contexto general, Cáritas mexicana es un miembro de la Cáritas Internacionales, que es la Federación Internacional de Organismos Católicos de Acción Caritativa y Social instituida por la Santa Sede. Cáritas mexicana es la Federación Oficial de las Entidades de Acción Caritativa y Social de la Iglesia Católica instituida por la Conferencia de Derecho Mexicano, lo que les comentaba hace un momento, y Cáritas mexicana de la Federación Nacional está constituida por las Cáritas diosesanas reconocidas por su obispo. Cáritas mexicana no podría existir sin las Cáritas diosesanas, o sea, no tendría razón de ser, ¿no? Nosotros somos subsidiarios hacia ustedes, nosotros solamente somos un vínculo para trabajar, jalar tal vez recursos, este temas, poder trabajar un poco más organizado y hacia arriba, pues para diálogos más con la región de América Latina, tal vez el padre Chico la próxima semana, el padre Francisco Hernández, quien estará la próxima semana con ustedes, él es coordinador de las Cáritas de América Latina y el Caribe, posiblemente les comente, ¿no? Cómo es como trabajamos, tanto nosotros discutimos desde la Cáritas Nacional con las Cáritas diosesanas, temas relevantes para el país y la Cáritas Nacional a su vez discute temas de importancia nacional, pero con otros países pues para podernos nutrir de otras experiencias como se han tenido con el tema de paz con Colombia, ¿no? De hecho, ahorita se tiene un trabajo muy importante en la dimensión de fe y compromiso social con otros países de Centroamérica, ¿no? Porque no podemos solamente quedarnos en pensar en, pues es que solamente mi país y es lo principal, pero hay otras experiencias que nosotros podemos dar a otros países que de hecho se ha dado a otros países el trabajo que hacen las Cáritas diosesanas y que ha servido para inspiración en otras Cáritas, sobre todo de América Latina y a su vez nosotros hemos traído experiencias, yo recuerdo ahorita de Colombia, hemos traído también experiencias del tema de reducción de riesgo de desastres de Chile, en fin, de otros países de América Latina pues para poder entender cómo hace la Cáritas o el trabajo humanitario otras Cáritas de otros países, sobre todo latinoamericanos porque pues tenemos mucho más afinidad que otras Cáritas de otras partes del mundo, ¿no? ¿Qué hace la Cáritas Nacional? Bueno, como figura legal de México representa y acompaña y fortalece las actividades de acciones sociales de la Comisión de Pastoral Social, las dimensiones que conforman según su mandato de la SEM, comunica y convoca acciones sociales de la Iglesia, fortalece la Cáritas de Ocesana, anima a la red nacional, acompaña el diseño e implementación de proyectos, genera procesos de formación en temas específicos, trabaja colaborativamente con las diócesis en temas de emergencia, genera redes de asesoramiento con organismos o personas capacitadas, coopera en el estudio y coordinación de soluciones ante la pobreza y rinde cuentas principalmente a todas las personas a las que procuramos prestar asistencia. Ojalá, y aquí seguramente habrá, pues sí lo hacemos, o sea, yo creo que es una autocrítica, nosotros realmente animamos esto a nivel nacional, pues la insistencia va a ser, pues hacemos el intento, es un país muy grande, de repente las experiencias, nosotros estamos en la zona Cámex, espero no hacer los bolas, en la región de América Latina, también nos subdividimos por zonas, pues para poder trabajar un poco más coordinado, nosotros trabajamos México, desde Guatemala hasta Panamá, y obviamente pues son países más pequeños, con 8, 10, 12 diócesis, y aquí somos 96 diócesis, entonces de repente pues la cáritas nacional de países grandes como México, como Brasil, Argentina, con tantas diócesis, de repente es un poco complicado, porque pues no tenemos una estructura tan robusta como la tiene Cáritas España o Cáritas Alemania con presupuestos millonarios, nosotros, ese es el sueño, poder llegar a esos niveles de trabajo, pero bueno, nosotros hacemos o intentamos trabajar a nivel de red, y creo que esta pandemia pues nos, dentro de todo, todo lo malo que hemos tenido y que no ha terminado, pues creo que hemos trabajado un poquito más en red, ¿no? O sea, creo que ya estas reuniones los lunes desde hace más de un año, pues es un momento de compartir, ¿no? De vernos, de repente de decir qué apoyos podemos dar, entonces, pues estos procesos son los que tiene que animar la cáritas nacional. De repente, antes de la pandemia, yo me preguntaba, dice, bueno, ¿cuándo vamos a llegar a trabajar de manera como federación? Pues bueno, se vino la oportunidad, porque así lo vemos como una oportunidad de trabajar este tema de la pandemia, pues para poder trabajar de manera coordinada, ¿no? Por lo menos en puntos tan concretos como fueron el tema de las despensas, como hemos trabajado el tema tal vez también de los medicamentos o de los kits de higiene, pues es un chispazo, ¿no? De lo que podríamos hacer a nivel nacional, ¿no? Pero bueno, aquí siempre va a ser el sueño, Poder trabajar otros temas, no solamente el tema de seguridad alimentaria, ¿no? Podemos trabajar temas de paz, Podemos trabajar otros temas de migración, ¿no? Sin que esto estemos suplantando actividades de movilidad humana, pero podemos trabajar coordinadamente con ellos, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas a nivel nacional? Es lo que la cáritas nacional tiene como trabajo, pues para poderlo trabajar con las cáritas a un nivel nacional. Y bueno, este tema de todas las personas, rendir cuentas principalmente a las personas que procuramos prestar asistencia, siempre se nos olvida, ¿no? Siempre decimos ¿a quién hay que rendirle cuenta? Ah, pues a quien nos dio el dinero, ¿no? A quien nos está financiando. Sí, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Pues por agradecimiento, por transparencia, pero siempre se nos olvida procurar, este, siempre se nos olvida rendir cuentas a quienes procuramos prestar la asistencia, tanto necesariamente necesitan, este, la información de en qué gastamos el dinero, la empresa o la fundación que nos apoyó para dar algún tema de medicamentos o de un comedor o para comprar un equipo, pero también tenemos que procurar, de procurar, este, prestar, rendir cuentas a las personas que prestamos asistencia, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Pues brindándoles un folletito, brindándoles el informe anual, no solamente a nuestros donantes, sino a las personas a las cuales también servimos. Eso es muy importante porque siempre se nos olvida, no son los principales a quienes tenemos que rendir cuentas. ¿Por qué Cáritas mexicanas acompaña a las Cáritas diosesanas? Bueno, su función fue fortalecer la acción social de la iglesia, genera procesos de acompañamiento en diferentes etapas, de consolidación de las Cáritas diosesanas, asimismo, es el instrumento de vinculación que genera procesos nacionales desde lo internacional. aquí, para no cansarlos con mi voz, le voy a pedir si Vero así rápidamente nos pueda comentar el trabajo que tenemos con el proyecto de Cáritas Japón. Sé que algunos ya lo han escuchado en las reuniones que tenemos dos lunes, pero para entender esto, lo que hace la Cáritas es fomentar que haya Cáritas diosesanas. Eso es, yo creo que por lo menos de la dimensión, es una de sus principales funciones, que existan las Cáritas y que las Cáritas que existen, ¿en qué les podemos apoyar? Sobre todo, pues para que sigan trabajando, ya sea con capacitaciones, ya sea con algún proyecto, etcétera, etcétera. De hecho, yo recuerdo en la pandemia, muy al inicio, pues varias Cáritas cerraron, ya sea porque su mayor, su personal eran adultos mayores, son adultos mayores y pues para no ponerlos en riesgo prefirieron cerrar puertas pero hubo otras Cáritas que dijeron no podemos mantenernos, como se cerraron los dispensarios, se cerraron los bazares, pues no tenemos de qué manera obtener recursos, ¿no? Entonces, pues fue un gran problema para la Cáritas, lo vimos así, para la Cáritas Nacional, porque dijimos, pues cómo los apoyamos, ¿no? Pues para que no cierre, ¿no? Entonces, bueno, pues empezó este tema de familia sin hambre con el tema de las despensas, de hecho, hubo una Cáritas que estuvo a punto de cerrar y nosotros dijimos, no cierres, puertas, pues sobre todo, pues porque si cierra Cáritas, imagínense la cantidad de personas que estarían dejando de tener sus beneficios, ¿no? Ya sea de alimentos, de medicinas, de médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues siempre es importante que nosotros como federación o como Cáritas Nacional estarlos acompañando, ¿no? Obviamente siempre en diálogo, ¿no? Porque pues creo que este tema de la pandemia pues abrió canales de comunicación, pues yo de verdad, yo estoy secretario desde hace como tres años ya de la dimensión de Cáritas y nunca había escuchado que se tenía diálogo con muchas Cáritas del norte, ¿no? O sea, siempre las del centro y siempre donde hay emergencias por temas naturales es donde teníamos mayor comunicación, pero las Cáritas del norte olvidadas, ¿no? Completamente desde la Cáritas Nacional. Una disculpa por eso, ¿no? Pero bueno, este tema de poder trabajar en red es uno de los mayores trabajos que tiene la Cáritas Nacional. No sé, pero de estas Cáritas, de esta conformación de Cáritas, Diosesana, no sé si rápidamente nos puedas platicar para quien no lo ha escuchado. Sí, buenos días a todos. Les voy a presentar un mapita, entonces, solo para que se dimensione un poco lo que estábamos hablando. ahorita en 2021, ahí ya pueden ver mi documento, ¿verdad? El mapita. ¿Sí? Ok. Aquí podemos ver las Cáritas, Diosesanas, que están constituidas jurídicamente y que tienen recibo de deducible, son las que están en rojo. Entonces, estamos hablando de un número de 50 Cáritas, Diosesanas, que ya están trabajando de esta forma. Las Cáritas, Diosesanas, conformadas jurídicamente, pero sin recibo de deducibles, son las que están aquí en verde. Se ven solo 5, pero en realidad son 7, porque ya si nos metemos como un poquito más en el mapa, ya podemos ver que son 2 más. En el caso de las diócesis interesadas en conformar las Cáritas, Diosesanas, son las que están en amarillo. Y la verdad es que afortunadamente, justo con la pandemia y con este fortalecimiento de comunicación que salió por la misma pandemia, hubo muchísimo interés de conformar Cáritas en lugares en donde realmente no habíamos tenido algún trabajo antes. Y, bueno, en Naranja son estos equipos de pastoral social que están trabajando en programas de Cáritas, pero por alguna u otra razón no habían tenido o no han tenido la oportunidad de poder conformarse jurídicamente, ¿no? Porque sabemos que pues representa ya muchas más obligaciones, también muchos más beneficios, pero bueno, creo que ahí vamos trabajando. Ya las que están en gris, que son los territorios de las diócesis o arquidiócesis donde no hay ningún trabajo o ninguna presencia de Cáritas, son las menos y lo hemos comentado muchísimas veces, nuestro ideal pues es que las todas, todas estén en rojo, vamos dando pasos seguros justo con este tema que tenemos con Cáritas Japón, ellos en 2017 dieron un fondo para la reconstrucción de casas en Tlapa por los sismos, sin embargo, ellos dieron una parte para fortalecimiento institucional, entonces se hizo un proyecto que se tuvo que parar en 2020 por la pandemia y afortunadamente pudimos retomarlo este 2021, entonces en un objetivo uno es la creación de seis Cáritas diosesanas, la recuperación o el iniciar el trámite de donataria autorizada para dos diócesis y pues bueno, también de parte de nosotros de Cáritas Mexicana tener este fortalecimiento con nuestra reforma de estatutos y ver como todas estas partes que nos hacen falta, entonces el objetivo dos justo es esta parte en la que estamos que es la capacitación a las Cáritas diosesanas y a las pastorales sociales a nivel nacional ya que nos interesa que justo estén involucrados en estos temas, como lo dijimos en alguna reunión, sabemos que el fortalecimiento institucional es un tema que abarca muchísimas cosas, nosotros nos estamos enfocando a las Cáritas diosesanas, las necesidades que hemos detectado sobre todo estos últimos años y es conforme a eso que se hizo este temario que se va a llevar a cabo pues estas 12 sesiones o los 12 miércoles en adelante, entonces pues como pueden ver en verdad la presencia de las Cáritas a nivel nacional es mucho mayor, ahorita pues yo creo que como por finales de este mes a mediados del otro ya tendremos la actualización de seis nuevas Cáritas primero en amarillo y ya después en rojo, la mayoría de las Cáritas que se van a apoyar con este proyecto de Japón son en el Estado de México, sin embargo también se apoyó al Estado de Jalisco y al Estado de Michoacán, entonces pues este es un panorama amplio sobre este proyecto, aquí por ejemplo ya se puede ver el listado un poco más específico de Guerrero pues aquí está la Cáritas de Acapulco es un nombre completo y todo, entonces todo lo tenemos ya en cuadros que nos ayudan a nosotros a monitorear y pues esto es lo que les podría presentar sobre el tema de las Cáritas y las diócesis beneficiadas de este proyecto. Gracias Vero, el padre Rogelio no se conecta, no se ha comunicado con nosotros, le voy a pedir a alguna de mis compañeras que ahorita yo siga la presentación y si le pueden marcar sobre todo para ver si lo esperamos o podemos tener una sesión un poco más corta y pues uno, pedirles disculpas a nombre del padre Rogelio porque seguramente algo pasó, él no está ahorita en la cocina, está todavía en Monterrey para pedirles para pedirles además de la disculpa decirles que les podemos reponer esta clase porque yo entré así literalmente de emergente para, pues sobre todo para que tengan esta capacitación en el tema de identidad porque pues yo estoy dando un poco más de generalidades de la estructura y eso no es identidad propiamente pero pues si gustan y si me dan chance puedo terminar esta presentación. Bueno, para nosotros ¿qué es la Cáritas Diosesana? La Cáritas Diosesana es un organismo pastoral de la iglesia que promueve la reflexión, la formación y el espíritu y el testimonio de la creedad cristiana y la justicia social en distintas formas de expresiones. Anima una cultura solidaria con todos los hombres y mujeres preferencialmente con las personas más pobres, marginadas, discuridas. Yo sé que les estoy diciendo lo que ustedes ya saben perfectamente. Nosotros tenemos solamente esta presentación para una generalidad y sobre todo para presentar las cáritas que apenas están conformando o quieren conformar sus cáritas parroquiales y pues es para entender en dónde estamos parados, sobre todo para entender qué es una cáritas parroquial, qué es una cáritas Diosesana y sobre todo también qué hace la Cáritas Nacional. Pues la misión de las cáritas Diosesanas es contribuir a la pastoral de la caridad en la diversidad de la comunidad Diosesana, ayudar a la creación, desarrollo y fortalecimiento de las pastoral de la caridad en las parroquias y otras formas de organización existentes en el territorio Diosesano, favorecer el encuentro entre los miembros de la diócesis, con otras diócesis y órganos nacionales. Aquí me detengo un poquito, aquí insisto, reflexionen muchísimo cómo trabajan a nivel provincial. De repente, cuando pasan emergencias, y perdón que ponga este ejemplo, pero es el que tengo más reciente, el tema de desplazados con Cáritas San Cristóbal, Cáritas San Cristóbal, porque hemos trabajado muchísimo con la diócesis históricamente, porque desgraciadamente, ya sea por temas de violencia o por temas de fenómenos naturales, siempre ha tenido la necesidad de apoyos más que otras Cáritas o diócesis y Norma tiene la confianza de hablarnos directamente y decirnos, oye, está pasando esto, necesito apoyo, y nosotros de mil amores, de acuerdo a nuestras posibilidades, apoyamos. Pero siempre como Cáritas Nacional vamos a buscar el fortalecimiento provincial y de hecho dentro de este trabajo le pedí a mi compañero Rodrigo, oye, pregúntale a Norma si ya se comunicó con el padre Gil, si ya se comunicó con Tapachula, para ver si de manera provincial pueden también apoyarnos, siendo hasta el mismo estado, tienen la misma problemática. Entonces, ya hicieron un trabajo y al parecer sí ya pudieron hacer algo a nivel provincial, entonces nosotros siempre vamos a promover que también desde Cáritas y no solamente desde Pastoral Social se promueva el trabajo como provincia para que ustedes mismos reflexionen, hagan sus propios encuentros, se junten ustedes a nivel provincial, sobre todo si comparten el mismo estado, pues sería importante que también entablen diálogos, para ver el tipo de apoyos que puedan estar buscando. Yo recuerdo el año pasado Cáritas Guadalajara entró a un proceso de trabajo con el gobierno, entonces, pues no sé si hubo comunicación con la Cáritas de San Juan de los Lagos o con la Cáritas de Autlán, entonces sobre todo para entablar posibles apoyos, ya que comparten territorio del mismo estado, entonces siempre será importante y nosotros siempre vamos a promover que se estén comunicando a un nivel provincial también. Participar en comunión con todos los organismos dioses sanos bajo el principio de fraternidad, lo que les comentaba, es muy importante que la Cáritas busque espacios a nivel diosesano para entablar diálogo de entrada con el obispo que es nuestro guía, es nuestro pastor, pues para contarle qué está haciendo la Cáritas, qué apoyos está brindando, qué apoyos necesita de las parroquias o de la propia diócesis y sobre todo entablar diálogo con otras pastorales para trabajar de manera coordinada. Aquí vi a Samuel y me acordé de Samuel Nájera de Texcoco y me acordé de una anécdota de un encuentro de comunicación, creo que fue en Tuxtla y recuerdo que todos estaban diciendo no, sí, la comunicación en la iglesia tiene que dar a conocer lo que hace la agenda del obispo y lo que hacen las pastorales y las misas y yo escuchaba mucho el diálogo y nunca escuchaba nada social, no escuchaba absolutamente nada social y me acuerdo que pedí la palabra al final porque aparte yo estaba muy nuevo aquí, eso ya tiene muchísimos años, era muy nuevo aquí en la oficina y les pregunté, bueno, y las oficinas de comunicación de las diócesis, pues conoce a Cáritas, hace, saben lo que hace la iglesia en el trabajo social y todos me veían con cara de interrogación, como diciendo este de dónde salió, ya me presenté, Alberto de Cáritas, también pertenezco a la pastoral social, pues tan importante es la agenda del obispo como también es importante decir dónde están los problemas sociales vistos desde la mirada de la iglesia, dónde están esos espacios dentro de los medios católicos, y bueno, no sé si logré algo o nada, me tiraron de al loco, pero bueno, les comento sobre todo para que busquemos esos espacios, de repente decimos, es que no sabemos cómo procurar fondos, pues usemos la comunicación, la que ya es nuestra, porque yo creo que la iglesia católica es de todos nosotros y sus propias estructuras, hay que buscar esos caminos, esos links, pues para poder decirle al padre responsable, o a la persona responsable de comunicación en la diosa, oye, te voy a pasar regularmente lo que hace Cáritas a nivel diosesano, pues para, pues para, uno, por transparencia, dos, pues para ver si la gente se anima, ya sea a ser voluntarios o para buscar algún tipo de apoyo a través de estos medios, ¿no? Perdón que lo diga así, pero bueno, yo vengo del, yo soy comunicador social, entonces pues siempre voy a promover este tema, ¿no? Bueno, caminar juntos a la solidaridad con la iglesia y la sociedad local, es signo y testimonio de la caridad y la justicia social a nivel eclesial y social. ¿Qué más hace la Cáritas de Ocesana? Motiva el crecimiento de la comunidad a través de la coordinación de diferentes expresiones de la caridad, articulando a las caritas parroquiales, la insistencia siempre va a ser, animen a sus parroquias para crear sus caritas, de hecho nosotros, siempre decimos nosotros en la Cáritas Nacional no somos expertos en caritas parroquiales, tenemos documentos, nos han compartido documentos de los caritas de Ocesanas, siempre de hecho le pedimos ayuda y aquí agradecemos muchísimo a las caritas que nos han compartido y nos han apoyado, por ejemplo, la Cáritas de Monterrey cuando fuimos a dar un tema de voluntariado, un tema de caritas a la diócesis de Matamoros, pues dijimos, a ver, si quieren un tema de caritas parroquiales, nosotros no vamos a llegar a inventar, entonces le dijimos, Cáritas de Monterrey, apóyanos, entonces fueron personas de la Cáritas de Monterrey a dar una plática a la Cáritas de Matamoros, así pasó lo mismo con San Juan de los Lagos, le pedimos a Cáritas de Guadalajara, Cáritas de Guadalajara, tú tienes muy estudiado, tienes muy trabajado el tema de caritas parroquiales, apóyanos con Cáritas de San Juan de los Lagos, porque ya tienen caritas parroquiales, pero es para entender el contexto, y sobre todo el contexto porque tienen el mismo estado, tienen como la mía de idiosincrasia, y bueno, aquí animarlos para que busquen esas Cáritas a nivel provincial, y si no, pues de otras Cáritas, y si no, bueno, pues nosotros desde la Cáritas Nacional siempre estaremos en apoyo a este tema de las Cáritas parroquiales. Anima comentariamente la acción caritativa desde la toma de conciencia de las zonas de pobreza, uniendo el concepto mismo de la caridad y el sentido de justicia, asistencia y promoción social-humana. Bueno, aquí siempre va a ser la insistencia, aquí lo comento también como anécdota, fuimos a dar una plática sobre la identidad de Cáritas a una diócesis, no voy a decir en cuál, y recuerdo que una señora muy orgullosa y creo que sí es de mucho orgullo, nosotros le hemos dado una despensa durante tres o cuatro años a una señora, y le dije, perfecto, si es necesario necesitamos dar ese tipo de apoyos, pero la cuestioné un poquito, siendo muy respetuoso, y dije, bueno, y esa señora, ¿cómo se llama? creo que sí se acordaba del nombre, se llama tal, ¿y a qué se dedica? ¿por qué ha necesitado durante tres años una despensa cada mes? No, pues no sé, creo que necesitamos ir un poco más allá de ese asistencialismo, de poderle decir, oye, pues es que, ¿qué necesitas? Si necesitas trabajo, necesitamos crear proyectos para, de temas de, de, de capacitación, de, de habilidades laborales, ¿no? Para, pues no solamente siempre estar dando la despensa, ¿no? Mientras sea necesario, Caritas va a estar, ¿no? De hecho, siempre se le conoce, ah, Caritas da despensas, pues sí, es lo que mayormente, de repente hacemos, ¿no? Yo no digo que siempre, en el tema de la pandemia, es lo que la Caritas Nacional hizo más, pero ¿dónde está esa promoción humana, ¿no? Entonces, quien lo hace ya, felicidades, creo que es a lo que le tenemos que tirar, quien no lo está haciendo, de verdad, reúnase con sus, con sus coordinadores, reúnense como equipo, y pregúntense, ¿no? O sea, realmente la caridad que estamos dando es la mejor, o solamente estamos dando asistencialismo, lo cual creo que es bueno hasta cierto punto, pero después tenemos que dar el paso a una promoción humana, ¿no? Coordina y articula la acción caritativa mediante la creación de condiciones para articular al conjunto y estudio de la evolución de los problemas de la sociedad para identificar áreas y modos de intervención, bueno, por lo que ya estaba comentando, ¿no? Ya siempre buscar, ir, dar un paso más allá de solamente la asistencia. Coordina la acción caritativa, propicia y fortaleza diálogos con diversos organismos para dar respuesta conjunta a situaciones que, de inminente necesidad humana, apoya y favorece el fortalecimiento de las caritas parroquiales, facilita el encuentro, intercambio y colaboración de las comunidades, organizaciones, grupos y personas que actúen en el ámbito de la pobreza y exclusión, favorece la participación directa e indirecta de las parroquias en los niveles de reflexión y decisión de las caritas diosesanas. Aquí me tengo un poquito, de repente nosotros, y perdón que lo diga así, tal vez suene no muy bien, nosotros hablamos desde la carita nacional a nombre del país, de todas las caritas diosesanas, pues nosotros hablamos a un nivel internacional como país, pero las caritas diosesanas tendrían que hablar a nombre de las parroquias, entonces la insistencia siempre va a ser cómo está su mapeo de las parroquias, de la problemática social, de repente decimos, yo me he dado cuenta de algunas caritas diosesanas que parecen más a una carita parroquial y lo digo, ¿por qué? Pues porque solamente, no, pues es que yo no tengo mayor capacidad que tal vez una parte de la ciudad, pues sí, tal vez estoy de acuerdo, pero hay que ir un poco más allá, hay que ir pensando a un nivel diosesano, sé que es muy difícil y es muy fácil decirlo, sobre todo en diócesis donde el territorio es muy amplio geográficamente, o son demasiados municipios, en la plática que tuvimos con lo que ya se está conformando como la caritas de Tlapa, son 20 municipios y la sierra de Tlapa quien ha tenido oportunidad de ir es complicadísimo, es ir a esos lugares son varias horas ir en camionetas cuatro por cuatro, pero esa es su realidad de la caritas de Tlapa y cada quien tendrá que ver su realidad, o sea que tal vez haya diócesis más urbanas, haya diócesis con más territorio de otro tipo y no solamente el urbano, el semiurbano, etcétera, etcétera, todo eso es tarea de la caritas de Tlapa, es una tarea poderlo analizar en diálogo en conjunto con la pastoral social pues para ver la problemática social que existe en nuestras diócesis, nosotros podemos ver una generalidad nacional pero siempre vamos a llegar a preguntarles a ustedes, nosotros son, oye, ¿cómo está la realidad en la diócesis? Ah, pues está así, estos son los problemas principales, bueno, se están trabajando, trabajando, ah, eso lo hace la pastoral social, ah, perfecto, y la caritas cómo está apoyando, ¿no? En ese sentido, Sobre todo si está desvinculada como instituciones la caritas y la pastoral social. Representa a las caritas parroquiales en los organismos de la diócesis, ya lo había comentado, representan a la comunidad diócesana ante entidades interdiocesanas y órganos nacionales de cáritas, lo que les comentaba, ustedes hablan, la caritas diócesana va a hablar a nombre de las diócesis y sobre todo de las parroquias, por lo menos nosotros así lo visualizamos. Está un tema parroquial, perdón, me lo voy a saltar porque creo que no era el tema aquí, sobre todo, pues el tema era identidad y espiritualidad y siempre, pues bueno, voy a pedir disculpas a nombre del Padre Rogelio, nada más les muestro este mapa, a mí este mapa, entre más puntos rojos yo voy a ser más contento, yo tengo un sueño, y lo he platicado con muchas personas, es que en México en cada diócesis exista una caritas diócesana, a mí sería mi sueño, yo espero compartirlo con ustedes, que ustedes como sueño tengan que cada parroquia tenga su caritas, imagínense, yo ni siquiera sé cuántas parroquias existen, siempre lo he escuchado y he escuchado durante los 16 años que llevo aquí en la caritas, que una de las redes más importantes en el mundo y sobre todo en países mayormente católicos es la iglesia, ¿no? ¿Qué tanto la estamos usando? ¿Qué tanto está aprovechada? Sinceramente, y es un, un, es algo muy personal, este, creo que está desaprovechada, ¿no? porque hay parroquias en todo el país y si existiera una caritas parroquial en cada uno de esas, de esos lugares, pues seríamos, pues un brazo mucho más fuerte del que ya somos, ¿no? Bueno, como podrán ver, pues hay muchas caritas, aquí no está dividido como el mapa que mostró Vero, este, porque ya lo tiene mucho más sistematizado, pues aquí nosotros decíamos, mientras haya un grupo conformado unido a la, a la diócesis que diga, nosotros somos la caritas, para nosotros ya es la caritas de la diócesis X, ¿no? Pongo el ejemplo concreto, caritas de Tlapa, ya es un padre que ya ha sido designado por el obispo como responsable de caritas, ya formó un pequeño grupo de apoyo, para nosotros ellos ya son la caritas de Tlapa. Obviamente, nuestros sueños que se conformen jurídicamente, que tengan su deducibilidad, que tengan todo un trabajo a nivel diosesano y no solamente a un nivel, pues mucho más chico, como puede ser una parroquia, ¿no? O puede ser solamente una pequeña ciudad como la de Tlapa, sino que hagan un trabajo a nivel diosesano, ¿no? Entonces, ese es mi sueño, lo comparto con ustedes. Bueno, creo que esto lo voy a decir muy rápido, pues ya nos conocen, monseñor Gustavo, nuestro obispo presidente, el padre Rogelio, este, yo a sus órdenes, descoordinando de repente al equipo. Bueno, este es el equipo que ya nos conocemos en todas las reuniones, Rodrigo, nuestro técnico de campo, siempre decimos es nuestro todoterreno, porque es el que no le da miedo ir a cualquier zona del país, este, nuestra compañera Vero, pues ya la conoce, ¿no? Y es la responsable de las cajetas de Ocesanas. María, perdón, María Aragón, ella es nuestra responsable de vinculación, la que nos está apoyando ahorita con el proyecto de Polonia, y bueno, nuestra experta, yo digo, es nuestra experta en Excel, ¿será que yo soy tan malo en Excel? Es nuestra experta en Excel, en muchas otras cosas, obviamente, ¿no? Este Gandhi es el responsable de emergencia, de mitigación de riesgo de desastres, él es el responsable, es el que está llevando el tema de los concentradores de oxígeno y los proyectos allá en Tabasco y Chiapas, y Paula, que está en proyectos y ahorita nos está apoyando muchísimo para el tema del call center, nos va a apoyar una vez que nos dé el dinero Fundación Coca-Cola para la dispersión de todo este recurso que nos van a donar, entre otros temas como el tema de los psicólogos en ayuda, ¿no? Ya, no me detengo mucho aquí. Bueno, los temas y proyectos más importantes que nosotros tenemos, obviamente, se le conoce más a la Caritas a nivel internacional porque tiene mucha atención a la emergencia, pero no es lo único que hacemos. El acompañamiento a las Caritas Dioses Sanas es lo que hace la Caritas Nacional. Obviamente, ahorita tenemos muy enfocado el apoyo por el tema de la pandemia por COVID-19 y queremos impulsar muchísimo el tema de talleres de mitigación de riesgo de desastres. Siempre vamos a ser muy, muy insistentes, ¿no? Necesitamos apostarle al tema de mitigación de riesgos y no solamente el tema de mitigación de riesgos a los fenómenos naturales, ¿no? Necesitamos trabajar mucho los temas sociales y se hace a través de la mitigación, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Ayer teníamos una reunión con la dimensión de fe y compromiso social y uno de los padres, ¿no? Que estaban ahí y decíamos necesitamos apostarle a trabajar con las familias, ¿no? Está muy desintegrada la familia a nivel nacional y es una forma de mitigarnos y nosotros trabajamos con las familias y trabajamos con los jóvenes. Es un proyecto que yo también lo tengo como sueño, ¿no? Caritas Jóvenes, que lo trabaja, creo que Caritas, Querétaro, pero a nivel internacional se trabaja mucho el poder jalar a los jóvenes a la Caritas, ¿no? Para poderlos animar a que trabajen con las personas, ¿no? A que realmente vivan la experiencia de la iglesia a través de Caritas. Yo he escuchado en muchas ocasiones es que nada más a las iglesias, a las misas van las personas mayores perfecto, ¿no? O sea, de hecho, creo que los voluntarios son mayormente adultos mayores y no es eso malo, al contrario, ¿no? Tenemos su experiencia, tenemos su tiempo porque ya son gente tal vez retirada, pero necesitamos jalar también a los jóvenes pues para poderles mostrar lo que también hace la iglesia en la labor social y no crean que solamente es la misa y siempre la espiritualidad va a ser importante, pero hay que mostrárselas de otros modos, ¿no? Hasta aquí cierro mi presentación. Insisto, agradezco muchísimo que me hayan escuchado, que no se hayan salido sobre todo, ¿no? Porque no estaba nuestro principal ponente que era el padre Rogelio. No sé, pero ¿te pudiste comunicar con él? Sí, pero nos manda a Bozón. Yo creo que ha de tener ahí un problema con la red. Bueno, de verdad, pedimos una disculpa muy sincera a nombre de nuestro director. No queríamos empezar así. De verdad, esperemos que las siguientes sesiones no nos pase este tema técnico, porque fue técnico. Este tema era identidad y espiritualidad. Creo que el padre lo estaba haciendo muy bien, pues él, qué decirles, Pues él, al ser un pastor más de esta iglesia tan hermosa, pues tenía muchas cosas que decirnos. Desgraciadamente nos pasó esto. Y pues no sé, aquí abro unos minutitos para ver si alguien quisiera preguntar, comentar, corregirme, ¿no? Sobre todo, pues si tuvieran algo que expresar, podría ser el momento. Así es que abro el micrófono para ustedes. Adelante, Caritas. Ahí no alcanzo a ver el nombre completo, pero tienes la mano levantada. Adelante. Hola, muy buen día, muchas gracias a todos. Gracias por el esfuerzo. Desde Caritas de Guadalajara se los agradecemos un montón. Y sabemos que hay muchas cosas que los que ya tenemos más de 10 años en este movimiento, pues es algo que ya no sabemos, pero es bueno estarlo actualizando y recordando. Alberto, nada más una pregunta. Los mapas estos de donde vienen las dioses y las regiones, ya estuve ahorita viendo en la página del SEM para tratarlos de localizar, pero no los hayo. Entonces quería saber en dónde, porque si hemos tenido un poquito de dudas sobre eso, acá que estamos haciendo unos materiales para los informes y todo este rollo, que la gente nos entienda que no nos manejamos con la misma división territorial que el país, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque así podemos llegar nosotros a varias áreas y a lo mejor aquí en Jalisco que hasta el norte del estado estamos a 12 horas de camino, pues allá ya le corresponde a la diócesis de Zacatecas. Entonces, ¿en qué parte de la página de la SEM podemos encontrar estos mapas? Muchas gracias y un gustazo. Buen día. Sí, claro que sí. Ahorita lo checo y rápidamente comparto el link aquí en el chat de aquí del Zoom y si no, también lo compartimos en el chat de Las Cáritas para que lo tengan, y la insistencia es, no sé cómo sea el vínculo, la verdad, ahí sí ya me perdí, no sé si alguien más sepa cómo pedir que corrijan datos porque hay datos erróneos en la página de la conferencia del Episcopado. Creo que es importante ayudarles, ¿no? Pues oye, si no son 40 parroquias, si son 28, pues oigan, corrijan ese dato, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas gracias y ahorita les damos ese link de donde yo saco esa información. Yo sé si es de Mexicali tiene levantada la mano adelante. Sí, hola, mucho gusto. Me llamo Guadalupe Mesa para servirles a todos. Primero que nada, me quedo con la satisfacción y la gratitud de conocer a un secretario de Cáritas como tú que me motiva a no rendirme y a echarle muchas ganas en mi desempeño como voluntaria. La siguiente es, tengo mucho interés en auxiliar a crecer las acciones de Cáritas de la diócesis de Mexicali. Veo en otras Cáritas diocesanas que tienen programas establecidos que trabajan activamente en el campo. Nosotros solamente y no es poco, pero solamente hemos alcanzado a mantener como una actividad constante, tener un comedor dentro de la parroquia San José Obrero donde es la sede de la Pastoral Social. Pero no hay un programa ni hay acciones concretas como por ejemplo se me ocurre reunir útiles escolares para auxiliar a los niños, hacer un programa de trabajo, cursos, talleres, hacer una función más dinámica de Cáritas. Y solicito a través de este medio si nos pueden instruir en lo específico a nosotros y a mí en lo particular que desde marzo de este año en adelante he ocupado este lugar, si nos pueden instruir cómo hacer más fructífera la labor de la ciudad de Mexicali en cuanto a Cáritas y a la diócesis de Mexicali para no quedarlo solamente con la ocupación y preocupación de buscar alimentos, beber un platillo y hasta ahí quedamos. Tampoco tenemos enlace de coordinación con las Cáritas parroquiales, entonces no se me ocurre ni cómo hacer un esquema de trabajo diosesano en este sentido. Se los voy a agradecer mucho. Al contrario, muchísimas gracias por compartir. Creo que es importante las áreas de oportunidad que tiene cada Cáritas. Siempre la insistencia va a ser vamos a crecer de lo poquito a lo máximo. Creo que cuando dicen no, pues ¿cuándo voy a hacer como una Cáritas de Guadalajara o una Cáritas de Monterrey? Pues habrá que preguntarle cuánto lleva la Cáritas de Guadalajara, ¿no? Tiene treinta y tantos años, ¿no? Entonces, pues obviamente pensar ¿cuántas, perdón, hay Cáritas de Guadalajara? ¿Cuántos años tiene Cáritas de Guadalajara? Gracias a Dios, ya tenemos cuarenta y cinco años, este año vamos por los cuarenta y seis y es una chambototota, pero con gusto en lo que les podamos apoyar en cuestión imagen, diseño, redes, yo como encargado de comunicación, con todo gusto podemos apoyar desde acá, con todo el gusto del mundo. Ya lo hicimos con Cáritas de Siguatlán, desarmamos su logotipo y ahí van, ahí van, con todo gusto. Muchísimas gracias. Bueno, pues como pueden ver, pues es un trabajo que podemos, es de muchos años, ¿no? O sea, pensar de que es que quiero ser como Cáritas de Monterrey, pues oye, pues necesitamos de entrar el apoyo de muchos, muchos empresarios, ¿no? Como tiene la Cáritas de Monterrey, pero también, pues el trabajo no se hace en un día, ¿no? Entonces, aquí siempre va a ser picar piedra, de repente tenemos que picar piedra dentro de la iglesia y perdón aquí para los pastores que nos están escuchando, de repente trabajar muchísimo dentro de la iglesia, de repente es muy complicado, pero bueno, no tenemos que quitar el dedo del renglón, desde la Cáritas Nacional a Cáritas Mexicali siempre vas a tener el apoyo. Nosotros no creamos programas porque nosotros no sabemos la realidad de la diócesis. No te podemos decir, a ver, tienes que hacer un comedor y aquí esto y aquí esto. No, 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 no. O sea, tienes que, nos podemos sentar contigo, podemos dialogar, empezarte a decir más o menos por dónde le puedes ir tirando a los programas en la diócesis, cuáles serían como los, si tienes algún problema de comunicación con la propia diócesis, ahí es donde entra nuestro jefe, ¿no? y se va a platicar con Mons. Gustavo y Mons. Gustavo con el obispo de la diócesis para animar el tema de Cáritas, eso es lo que nosotros podemos hacer y más bien, no sé, perdón, ahorita se me está yendo, no sé si están en la provincia de Tijuana, platicar con Cáritas Tijuana, ellos ya tienen un trabajo muy andado, ¿no? Sobre todo en el tema de migración y seguridad alimentaria y pues es dialogar con ellos, ¿no? Es de repente es más fácil dialogar problemáticas comunes a que de repente te diga una diócesis que esté hasta el sur, sureste del país y que no tenga nada que ver la realidad del sureste mexicano a la que tienen ustedes en el norte, que es completamente distinto, ¿no? Habrá similitudes, pero hay cosas muy distintas, ¿no? Entonces, nosotros de Milamores te apoyamos y estamos en comunicación. Tiene la mano levantada, pero no puedo decir su nombre porque dice Redmi Note 10 Pro. no sé si tiene la mano levantada. Buen día. Soy el padre Fidel Marinero de la diócesis de Córdoba, Caritas, Córdoba. Adelante, padre. Saludos a todos los que están participando de este curso. Una pregunta. Llevo poco tiempo en Caritas, unos pocos meses. A nivel provincia ¿hay alguna estructura básica, mínima, que que nos permita entrar en contacto a las Caritas precisamente para tener el intercambio de lo que cada quien está haciendo, cómo aprovechar la riqueza de una Caritas y otra cosa que ya comentabas ahorita, ¿no? Entonces, digo, lo mismo le podría servir a la hermana de Mexicali que acaba de decir, ¿no? Se siente sola ahí en el océano. Entonces, no sé si aparte de esta red que ya tenemos a nivel nacional de Caritas y hay en el mapa como veo las provincias, si existe algo, ¿no? Si no, pues igual empezar a ver la posibilidad de darle cause para que pudiéramos también los que estamos en las diferentes Caritas de una provincia tener mayor comunicación, intercambio, puesto que tenemos una misma realidad o muy parecida y eso nos ayuda mucho a caminar, a mejorar nuestro servicio. Al contrario, gracias padre. Sí, aquí la insistencia es nosotros somos parte de la estructura de la iglesia y nos tenemos que trabajar también bajo esa perspectiva, ¿no? Sé que otras dimensiones, otras pastorales trabajan a un nivel provincial, usted pertenece a la provincia de Jalapa, de hecho son bastantes dioses y son ocho dioses que pertenecen a la provincia de Jalapa. Nosotros promovemos que se reúnan como provincia como lo hace también la pastoral social o la pastoral profética o la pastoral de la comunicación que nos reúnamos a nivel provincial. Ahorita mentiría si nosotros ya tenemos una estructura o una forma, ¿no? O sea, entonces decimos oye, tú perteneces a esta provincia porque créanme hay Caritas que desconocen completamente a qué provincia pertenecen y de repente digan, bueno, pues reúnanse, ¿no? O sea, si necesitas, si no sabes quiénes son, pues nosotros le pasamos el directorio o le pasamos el directorio, padre, para decirle pues Caritas Jalapa que es muy activa y es muy fuerte como Caritas en su propia diócesis, pero también está Caritas de Veracruz, etcétera, etcétera, que ustedes mismos puedan encontrar esos caminos de comunicación y de poderse reunir, ¿no? No sé si le estoy contestando o no le estoy contestando, pero la insistencia es esa. Nosotros nos trabajamos como lo hace la iglesia en su conjunto, a nivel provincial y podemos compartir creo yo aquí a todas las Caritas pues el directorio de las Caritas porque de repente me han dicho oye, necesito el contacto de Norma de Caritas de San Cristóbal porque quiero mandarle un apoyo. Ah, perfecto, ¿no? Entonces, pues siempre nosotros vamos a tener lo más actualizado posible ese directorio. Y lo digo lo más actualizado porque pues también depende mucho de la comunicación de ustedes, ¿no? Si ustedes no nos dicen de repente, oye, ¿qué crees? Pues ya no es la directora, ya cambió a un nuevo director o un nuevo presidente, pues infórmenos, ¿no? Sobre todo para tener esta base actualizada lo más posible. No sé, gracias padre. No sé si hubiera alguna otra duda, pregunta o comentario. Pues yo añadiendo un poco al tema de Mexicali y a lo que ya se comentó, también, y me voy a meter y adelantar un poco a los temas del objeto social, ¿no? Ya como el tema legal, este, está súper bien que quieran iniciar en temas, este, pues más allá de un comedor comunitario, pero ustedes que ya están constituidos y que tienen recibo deducible, hay que cuidarlo mucho. Entonces, si en mi objeto social solo tengo este tema de seguridad alimentaria, pues tengo que ver a eso, ¿no? Puede haber, obviamente, reforma de estatutos, pero a mí siempre me gusta como decirles este ejemplo, ¿no? Si yo abrí una panadería, puedo vender conchas, donas, banderillas, todo lo que se les ocurra de pan, pero no voy a poder vender quesadillas porque no está dentro de mi objeto social. Entonces, siempre también debemos de tener muy en cuenta este tema de nuestro objeto social que nos constituye ya como una Cáritas conformada jurídicamente para no caer en este tema pues de que el SAT nos persiga o cualquier otra situación. Entonces, solo era para ahondar un poco más sobre este tema. Tendríamos que checar ahí los estatutos de la Cáritas de Mexicali para ver el objeto social que se hizo y si ustedes quieren ampliarlo, bueno, pues ya será un proceso aparte. También sobre los comentarios del chat, preguntaban sobre el nombre de la película y el link por ahí nos hizo favor Cáritas Guadalajara y la Cáritas de Tuxtla en poner el nombre y el link y nos están preguntando si las presentaciones se estarán enviando. Claro, ahorita le pediré a mi compañero Alberto que nos comparta la presentación. se las estaré adjuntando en un mail a los mails que se registraron y ahí también les voy a compartir el link de esta grabación para que la puedan descargar, pero recuerden que posteriormente se estarán subiendo al canal de YouTube. Entonces, bueno, pues cualquier cosa seguimos aquí y pues no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Aquí con Caritas de Coatzacoalcos, Veracruz, tengo una pregunta. Nosotros estamos trabajando aquí en Coatzacoalcos, no es una Caritas constituida jurídicamente, ¿no? No, pregunto, no sé, para constituirse Caritas Nacional nos puede apoyar para ver qué elementos se requiere para que se pueda proceder a nivel institucional. Gracias. Sí, justo de hecho con este proyecto estábamos viendo todavía cuáles son las que tienen una estructura. Por ahí también me logré comunicar con Pau de Coatzaco y estamos viendo pues cómo van, ¿no? Necesitamos saber todo este proceso de qué es lo que se han trabajado ahí y pues como siempre lo hemos mencionado, ¿no? Para constituir la Caritas Diosesana necesitamos el respaldo del obispo o del arzobispo y obviamente por parte del responsable de la Caritas ahí en la diócesis. Sin embargo, pues cualquier duda que tengan, pues nos podemos acercar ya en un diálogo más directo. Sí, te agradezco. muy buenas tardes de la diócesis de Nezahualcóyotl. Este, si me permiten el comentario, pues este, agregar que bueno, nosotros estamos en proceso de protocolización de Caritas Neza, cosa que agradecemos. Sabemos que esto va a potenciar la actividad que de algún modo venimos realizando en minoría, pero que, pues una vez que lo pensamos así, con ese optimismo, con ese propositivismo, este, vamos a poder abarcar o entrarle a otros espacios, este, tal vez nunca trabajamos en nuestra diócesis, ¿verdad? Entonces, en esa parte sí me parecería fundamental lo que comentaban hace un momento, que si nos hubiera el proceso de vinculación entre las Caritas de la zona oriente, acá donde está Neza, alrededor de Neza, Teotihuacán, etcétera, y que podamos vincular porque nuestra particularidad, este, de municipios, este, de la zona metropolitana, pues con una población, este, muy, 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 muy amplia, este, tenemos problemáticas similares, y yo creo que en esa parte nos pudiéramos ir en el camino agarrando de la mano para poder avanzar en el proceso, ¿no? Ojalá y hubiera esa posibilidad que sí nos hicieran llegar, este, de un modo particular las, los, este, los directorios, y de ese modo poder, este, articular y comunicarnos entre nosotros, como bien decían, para realizar algunas acciones en conjunto que tienen que ver con la población, este, que en la, con la cual tenemos, decía yo hace un momento, pues ciertas, este, eh, pues ciertas, este, digamos, este, cosas iguales, ¿no? Y que podemos atacar del mismo modo. O sea, agradecer esta atención y, este, le doy por bien esta reunión. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Al nombre del padre, por Caravantes, ¿eh? Al contrario, y saludos al padre Caravantes, le tenemos mucho aprecio a esta oficina. Hasta un día nos vino aquí a invitar una, unas carnitas, aquí en la, en el comedor de la oficina. Gracias, vamos a ver mucho al padre del Caravantes. A ver si en algún momento hacemos con todos los del país una reunión. Estaría súper bien. Sí, más, gracias. Que acabe la pandemia. Por favor. Gracias. Ya también puse el link de, de la CEM, para Cáritas Guadalajara, es de la obra social en México. Obviamente está mapeado, no solamente lo que hacen las Cáritas, sino, entiendo lo que hacen otros organismos de iglesia. y creo que, pues, siempre va a ser apoyar, ¿no? El tema. No sé si, si están interesados en revisar su diócesis y si un dato está incorrecto, la insistencia es, pues, avisémosle a la CEM, ¿no? Porque, pues, la CEM, pues, con las mil y un cosas que tiene que hacer, seguramente este tema del mapa, pues, lo tiene relegado un poco, ¿no? Pero, pues, por lo menos podemos decirle, oye, ese dato es incorrecto, te pido si lo puedes, este, corregir, ¿no? Simplemente. Pues, no sé. Sí, adelante. Hay que decirle a Samuel que con la cocina comunitaria hay todas las caritas. Sí, 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 no sé si a, a que Samuel se, te refieras padre, a Samuel Nájera, o sabes que. a Samuel Nájera. Ah. A Samuel Nájera. Ah, es que la cocina comunitaria se cambió. Ahora está en esa. Sí, ahora está en esa. Ah, bueno, ahí. Sí, Unos escamoles. Ándale, ándale padre, así, así mero. Bueno, pues, les agradecemos muchísimo, ya no queremos robarles más tiempo, ahí estaremos en comunicación con ustedes para informarles qué pasó con el padre Rogelio y vamos a ver qué día les podemos reponer esta sesión. Y de verdad, muchísimas gracias por conectarse. La insistencia es, esta es la primera de los 11 más o 12 más, si es que reponemos la del padre Rogelio. Y si no, pues seguramente el padre Rogelio va a decir, pues un lunes, ¿no? Un lunes que nos comunica, nos conectamos ya regularmente, invitamos a todos los equipos, pero ya les estaremos informando de este tema. La próxima semana, no falten, de verdad, esperemos no tener problemas técnicos, pero va a estar el padre Francisco Hernández, coordinador de Cáritas América Latina y del Caribe. Él es un gran pastor, es una persona que lleva toda su vida en Cáritas, y la insistencia con él va a ser, pregúntenle, pregúntenle muchísimo, porque se la sabe de todas, todas, desde la espiritualidad y la identidad, hasta la estructura y el trabajo, y él conoce realidades de todo el mundo, de todo el mundo, entonces, aprovechenlo muchísimo al padre, al padre Chico, como de cariño le decimos, pues para hacerle las preguntas pertinentes la próxima semana. Muchísimas gracias, y no sé si alguien, el de los participantes, nos puede ayudar con una oración final, este, para terminar igual de bien, como empezamos con el padre Rogelio. ¿Algún valiente que nos apoye? En el nombre del padre, del hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, te damos padre, bueno, por esta oportunidad que nos das de encontrarnos, de poner nuestros corazones en sintonía con el tuyo, en tu querer, ayúdanos a abrir nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, a nuestros entornos, dirigido a nuestros hermanos más vulnerables, permítenos fortalecernos como instituciones, para poder responder, según tu señor, nos estás interpelando en la realidad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro señor. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos, nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.